Jame en dieta Una historia real, un dato sin igual Una tuve que narrar para que exista la igualdad Nunca camine en grupo y nunca te comprometa Tuve que inventarme una para que exista la historia completa Cosas que pasan y se encuentran a la vista Y nadie hace nada por mentalidad racista Tuve que desogarre cada pensamiento en una pista Para que mi pensamiento siempre persista Y cada vez que grave, que el rechazo se acabe Vamos a hacer volar las letras como vuelan las naves Y cada vez que grave, que el rechazo se acabe Vamos a hacer volar las letras como vuelan las naves Entre páginas y hojas busco mi historia Porque la vida me trata tan mal, Leo Entre páginas y hojas busco mi historia Porque la vida me trata tan mal Atentamente Jame en dieta Esta canción la hizo Para acabar con el rechazo La discriminación Y la violencia al prójimo Atentamente Jame en dieta El talento se respeta No hay pobres que no terminan en una tumba Ni millonarios que no terminan igual El talento se respeta Jame en dieta Honduras Latinoamérica entera Miami Seguimos vivo Bienvenido El talento se respeta ¡Gracias!